¡Vamos, chiquito! ¡Selví, palma! ¡Listo que está! ¿Por qué no me cuesta, doctor? Aunque sé que no tengo cura Y que solo me quede convirtarme Al señor de la cintura Y no piense por favor, doctor Estoy bajo el remate Corrando mi corazón, lo sé Que eso no puede arreglarse Unas pastillas de amnesia Por favor, doctor Patillas de amnesia, doctor ¿Dónde ves? Que quieres con ella y no sé qué hacer Ella me sigue De noche y de día La siento en el alma Me quema la piel Patillas de amnesia, doctor ¿Dónde cuesta, doctor? ¿Dónde cuesta, doctor? Si tornas contigo puede ser Patal, patal es el oscuro ¿Por qué me doy cuenta? Que al querer olvidarla La recuerdo más ¡Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé!